A veces me debo doy mil volteretas, a veces me cierro otras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuya y a veces te miento Verte de un hilo y a veces lo siento, a veces en mi vida te juro que siento Porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento, porque es tan difícil A veces te miro, a veces te dejas, me prestas tus alas, me rizas tus huecas A veces por todo aunque nunca te falle, y es que a veces soy tuya y a veces de nadie A veces te juro de ver lo que siento, no darte la vida antes de verte solo es un momento Porque es tan difícil vivir solo es eso, vivir solo es eso, porque es tan difícil Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, cuando nadie me ve Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, cuando nadie me ve Pero nadie me ve, puedo ser, cuando nadie me ve tegen Gracias por ver el video